El sistema de salud es el resultado de una construcción colectiva continua. La salud es un derecho humano universal que debe ser garantizado por el Estado. La salud es un constituyente fundamental de la vida. Uno vive, puede realizarse y si tiene salud. Y esto se crea, se produce fuera del sistema de salud. Se produce en la sociedad, se produce el modo de vivir, se produce cómo se vive, cómo se muere. Lo ideal, ideal, muy ideal, es que no hubiera enfermos. Esto es un ideal, pero si yo apunto que no haya enfermos, tengo que atender a la salud antes de que llegue al sistema. Esto quiere decir educación, vivienda, trabajo, felicidad. Esto está fuera del campo de un sistema de atención. No es un problema de médicos, es un problema de ciudadanos. Es un problema de tener una propuesta de vida, de una manera de vivir que sea solidaria, que permita las realizaciones, que absorba la diversidad, que sea ecuánime. El cual hay que tratar de modos diferentes los que son diferentes. Pero eso tiene que ser descrito. Quien nace en la pobreza tiene mucho menos posibilidades de tener una vida sana. Y este no es un problema del sistema de salud, es un problema de la sociedad. A esas personas las tengo que tratar diferente. Pero tratar diferente ¿para qué? Para que sean ciudadanos y a los míos puedan exigir y realizar lo que ellas desean y quieren. Pero por eso es precisa educación. Sin educación no hay salud. No puede ser que la salud sea un monopolio determinado por el saber médico. ¿Quién dice que yo soy enfermo? Los médicos. Pero yo, que soy un enfermo, no me siento enfermo. Porque yo realizo una vida normal. Con limitaciones. De mi edad. ¿Cierto? Ahora, yo tengo el mismo tratamiento que tiene una persona de 40 o de 20 años con el mismo problema. Cuando mis condiciones de recuperación son distintas. Entonces hay toda una circunstancia alrededor de la vida y de la salud que forma parte de la vida. Que están fuera del sistema de salud. Y yo coloco en cuestión que el sistema tiene que comenzar a pensar. Estas cosas y la integralidad se da en la sociedad, no dentro del sistema. Claro que tiene que estar dentro del sistema. Esto es claro. Pero la atención del individuo es un conjunto, integral, complejo. Que se inicia antes inclusive del nacimiento. AUSPICIA ESTE ESPACIO AUSPICIA ESTE ESPACIO